Esto es su noticiero Notivision, con Héctor Polo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de Notivision Playa del Carmen, que transmitimos en vivo y en directo a través de la señal de Canal 10. Saludamos como siempre a todos nuestros buenos amigos que nos siguen a través de nuestro portal en Internet. www.notivision.tv Soy Héctor Polo y les vamos a presentar lo más representativo acontecido en la información, por supuesto, en el municipio de Solidaridad. Aquí en el municipio de Solidaridad se ha estado llevando a cabo una revisión por parte de la Dirección de Transporte Público Municipal a lo que son todas estas combis, a estos transportes públicos. En general, esta revisión involucra cuestiones sobre todo del aspecto mecánico y eléctrico de las unidades, pero también sabe, hace una recomendación la propia Dirección Municipal de Transporte para que si usted en sus traslados en estas combis, que ya sabe que en horas pico empieza a llenarse, incluso llevan paradas personas en las combis que los reporten, porque eso está prohibido. Detecta la Dirección de Transporte Municipal de Solidaridad que las rutas de combis que viajan hacia las zonas habitacionales del norponiente, como Villas de las Flores, la Guadalupana, el Petén y los nuevos fraccionamientos como Villas del Sol, abusan en el número de pasajeros, principalmente en los horarios pico de entrada y salida de las escuelas y trabajos, por lo que piden a la ciudadanía que denuncien a dichas unidades, pues va contra el reglamento por ser un riesgo. Eso según dio a conocer Jorge Ferrer Núñez, titular de esa dependencia, en el ayuntamiento. Cuando se saturan y van las rutas, que son digamos como rutas muy cargadas hacia, como viene siendo Villas del Sol o Guadalupanas, o en el caso de las salidas, cuando están las horas, en las horas pico de los estudiantes, normalmente lo que es el asunto de que siempre van un poquito más de lo que ha permitido, ¿no? Entonces siempre estamos un poquito atrás de ellos presentes para que en realidad no queden eso en el exceso de pasajeros. Lo anterior fue manifestado durante la segunda revisión físico-mecánica que comenzó a realizar a las 109 unidades de combis colectivas del Sindicato Lazaro Cárdenas del Río. Esta jornada fueron inspeccionadas las primeras 20 para terminar el próximo sábado, según estimó el directivo municipal. Las principales detecciones de este martes fueron defectos leves en las luces interiores y exteriores junto con algo de mobiliario roto o desgastado. Además, el funcionario municipal garantizó el transporte público pues no tiene conocimiento sobre una posible huelga de los operadores de Tuxa hasta el momento. Informó desde Playa del Carmen para Notivisión, Daniel Pacheco. Y bueno, ¿sabe? Termina el verano y la Comisión Federal de Electricidad anuncia un aumento en sus tarifas. Ellos dicen que no es un aumento, sino que simplemente le retiran el subsidio de lo que fue la temporada de verano. El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en la Riviera Maya, Capi Madera Gil, anuncia a la ciudadanía que, como cada año, por motivo de la salida del verano a partir del presente bimestre, cambiará la estructura tarifaria doméstica de consumo bajo y moderado. El funcionario federal explicó que durante los meses de verano que corresponden a junio, julio, agosto y septiembre y que son los meses más calurosos, para beneficio de la economía familiar, la energía eléctrica recibe un subsidio que resulta en menores costos en el servicio. Concluido dicho periodo, informó Madera Gil, la estructura tarifaria vuelve a la normalidad y ello representará que, dependiendo del consumo eléctrico de cada usuario, su recibo presentará un incremento que puede ir desde un 10%, si el consumo es prudente y adecuado, hasta un 50% si no lo es. En términos generales, ¿qué podemos esperar? Bueno, si tuvimos una facturación de un consumo de, por decir algo, de 300 kWh en el trimestre del mes de septiembre que me llegue mi factura, si yo consumo esos mismos 300 kWh en el siguiente bimestre que llegaría mi factura en noviembre, el monto por esa factura sería un tanto mayor. ¿En qué proporción? Va a depender en función de mi rango de consumo, en qué escalón me ubique de consumo, porque afecta de manera diferente el subsidio a determinados rangos de consumo. Capi Madera Gil indicó que este cambio en la estructura tarifaria no afectará a las tarifas comerciales en baja ni en media tensión, ni tampoco a los clientes que tienen tarifa de alto consumo. Manifestó que con el cambio de estación hay que tener en cuenta que se vienen los cambios de temperatura, del clima, vienen las lluvias y los frentes fríos, lo que exige un cambio en nuestros hábitos adecuados a ello, como que se hace menos requerido el uso de aires acondicionados. Informo para Notivisión, José María Tinoco. Este próximo sábado, lo que es este grupo Poli, junto con la Liga de Baloncesto Municipal de Solidaridad, organizan un torneo de básquetbol para que, ¿sabe?, se dé más o menos esto de lo que es la integración de ser solidarense. Esta es la información. El grupo Poli, de José Finamusa Simón, cuyo eslogan es Generando Identidad con Solidaridad, realizar este sábado 6 de octubre en el Domo del Parque Lázaro Cárdenas, una cascarita de básquetbol que busca recordar que el 8 de octubre, Quintana Roo, cumple 38 años de edad. Y en coordinación con la Liga Municipal de Baloncesto de Solidaridad, están invitando a la comunidad a que se sume a esta celebración que muy poca sociedad realiza. El coordinador juvenil del grupo Eligio Alcántara y Gonzalo Buregar, explican del objetivo que es fortalecer la identidad solidarense. El torneo de tercias, de baloncesto, el cual busca más que nada marcar, apoyar y fortalecer lo que viene siendo la identidad del municipio. Sabemos que hace falta apoyar este sentido. Fortalecer la identidad como quintanarruenses, ¿no? Sabemos que estamos cumpliendo 38 años de la conversión del territorio-estado. Sabemos que tenemos una sociedad muy cosmopolita, puesto que nuestra integración es de mucha gente de fuera, ¿no? Entonces, estamos tratando de generar integración social, estamos aprovechando el deporte para fomentar la salud, la recreación, el esparcimiento. Y bueno, el grupo Poli, AC, en coordinación con la Liga Municipal que preside el compañero Enrique, pues estamos sumándonos a los trabajos del gobierno y de la misma sociedad para seguir contribuyendo con acciones. Desde Playa del Carmen, Lourdes Mata. Vamos a ir a un corte. Antes, nos vamos al clima y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Playa del Carmen La publicidad con más penetración está en Promovisión, la televisión que va contigo. Si quiere que su negocio luzca o tiene un producto que vender, no dude en marcar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Un asesor de ventas le atenderá. Contrate cualquiera de los servicios que tenemos para usted y aumente sus ganancias. Promovisión, la televisión que va contigo. Continuamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Qué bueno que me siga acompañando en este espacio informativo de Notivisión Playa del Carmen. Ahora nos vamos, sabe, a la cotización de las divisas. El Partido Acción Nacional aquí en Solidaridad ha anunciado el cambio de la dirigencia municipal, además de una depuración dentro de las filas de este instituto político. Anuar López Martínez, quien fungiera como presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Playa del Carmen, dio a conocer que su renuncia al cargo se encuentra en proceso. Y el cargo, según los estatutos, indicó que darán al secretario general del Comité, el regidor Jorge Hernández Maldonado. Este miércoles, el nuevo presidente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo Martínez Arcila, asistirá a una reunión convocada por el Comité Municipal de Solidaridad para refrendar la militancia en el municipio. Anuar López informó que el recién nombrado líder estatal del Blanqueazul brindará una rueda de prensa en su evento. A decir de este, se espera la asistencia de aproximadamente 700 miembros adherentes, además de los 179 miembros activos, y en donde se verificará una actualización y depuración de la base de datos. Es prácticamente una actualización de base de datos, donde se van a actualizar los datos también y al mismo tiempo va a haber una depuración. Ahora sí que el fin de este refrendo y depuración es realmente quedarnos con la gente que está interesada en participar en Acción Nacional. Ese es el fin de este refrendo y depuración y actualización de datos. El evento informó el entrevistado se verificará este miércoles en el Hotel Magic Express en punto de las 11 horas. Informado para Notivisión, José María Tinoco. Y han aumentado los casos, sabe, de atención médica por parte de la Cruz Roja Mexicana aquí en Playa del Carmen. Por lo cual el personal de esta benemérita institución hace recomendaciones cuando se dé el caso. Si usted está involucrado en algún accidente, ¿qué es lo que puede usted hacer? Pregunta Teresa Jiménez Rodríguez, presidenta de las Damas Voluntarias de Cruz Roja, si saben cómo y qué hacer en caso de sufrir algún accidente. Por lo que es más que necesario que en familia se ensaye cualquier situación emocional e incidental que implique llamar a los cuerpos de auxilio. Llamar al servicio médico de urgencia, obviamente, si lo requieres. Si marcas el 065 te van a enlazar directamente a Cruz Roja. Si llamas al 066, que es el servicio general, puedes pedir que te atienda la Cruz Roja y entonces te mandará una ambulancia. De otro caso es una situación alterna con las demás ambulancias que prestan el servicio. Una vez que ya está ahí la ambulancia, si llega una particular y tú quieres el servicio de Cruz Roja, lo puedes decir y pudieras esperar si la condición física te lo permite. Si no, pues obviamente harás uso del servicio médico que se haya prestado en ese momento. Tú le puedes decir a la ambulancia a qué hospital quieres que te lleven. Entonces esta es la cultura de prevención. Por su parte, el director administrativo de Cruz Roja, Horacio Moreno Trinidad, señala que aumentaron los casos de atención médica, enfermedades repentinas y los accidentes caseros. Es la atención de enfermedades repentinas, como son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ese tipo de situaciones. Obviamente también hemos tenido, como son riñas en las colonias, atención por pleitos en la vía pública y también dentro de los que también se atienden es el hecho de accidentes vehiculares. ¿Cuál es el más común, las riñas o los accidentes? No, ahorita se ha estado inclinando más para la atención de los enfermos, que es lo que se ha tenido más en las coberturas, en los tres puestos que tenemos. Desde Playa del Carmen, Lourdes Mata. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de Notivision Playa del Carmen y le recuerdo, usted tiene una cita con la información el día de mañana. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Es bueno morir antes de haber hecho algo que merezca la muerte. Anaxágoras 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 Esto fue, su noticiero Notivision, con Héctor Polo.